Atlas había iniciado su esperado viaje de pretemporada hacia la ciudad de Benito Juárez situada al sur de la provincia de Buenos Aires. Esta pretemporada iba a tener características bastante particulares. Ya se empezaba a hablar de antemano de lo exigente que iban a hacer. No solo no se habían tenido vacaciones, sino que se hablaba de una exigencia y de un trabajo muy riguroso y eso se comentaba entre los jugadores. Reducido, almuerzo, siesta, intermitente. Ah, 15, 30 intermitente porque... ¿Y qué siesta me está dando ahí? Una hora. No, pero 15 y 30 no podemos empezar. Es demasiado temprano. Yo en la siesta duermo una hora y termino, me levanto peor. ¿Por qué se dice que está... Inhumano. Es como ir a jugar a la paz. Como decía Pasarela, que es inhumano. La decisión fue ir a una localidad de la provincia de Buenos Aires que en otra oportunidad un plantel al mando de Néstor Retamar hizo una pretemporada allí. Gente conocida que nos ofrecía instalaciones muy cómodas. Entonces la decisión fue ir a Benito Juárez y evitar el frío de la costa atlántica. Apenas llegado al lugar, el cuerpo técnico no perdía el tiempo y enviaba a los jugadores a que realizaran ejercicios en el predio donde trabajarían durante la semana. Vamos a movernos un ratito, me parece. A jugar un poco de básquet, como lo está haciendo el Rata ahora. ¿Y el tránsito? Sí, sí, tranquilo. A soltarnos un poco de toda la tensión del viaje. Una pelota ahí. Dale. Quien también se ponía en acción era el especialista en nutrición de Atlas. Así, Sergio Rocha armaba todos los dispositivos y elementos necesarios para medir y seguir de cerca el progreso de los guerreros. Buenos días. Vamos a hacer un laboratorio químico, un electrocardiógrafo y un estadio de antropometría. Lo básico de campaña como para poder arrancar un trabajo serio y consciente. Pese a que se había previsto realizar la pretemporada en un lugar donde el frío no tuviera mucho impacto, en aquel momento se empezaron a registrar bajas e inéditas temperaturas para la zona. La verdad es que estaba muy cómodo y bien ahí adentro. El tema era cuando salí. Yo el primer día cuando me enteré que hizo menos de cero grados, me congeló el alfa. Dale, de a tres con una pelota pesada. Una pelota, dale. ¿Qué es el barrio? ¿Tiene frío, un poquito? Tiene un poquito frío el saco. Durante los primeros días de práctica, algunos jugadores se engriparon y hasta el mismísimo Daniel Zulaica fue víctima del gélido kickman. Dani hoy amaneció un poquito. Según el doctor, ahí parece que tiene faringitis, así que refirió quedarse hoy a la mañana a ver si estaba mejor para la tarde y todavía está medio medio, así que nada. Para no chupar frío y estar bien para los días que siguen, se quedó. Más que engriparme ahí, ahí me enfermé. Yo ya llegué liquidado. Ya en el viaje me daba cuenta, el viernes cuando estábamos yendo, lo mal que me sentía. Creo que fue el estrés de ese mes previo de entrenamiento, que no es solamente el entrenamiento, sino que es el armado del plantel. Y sí, yo creo que bueno, un poquito del estrés de ese me bajó un poquito la defensa y los dos, tres primeros días estuve liquidado. Tenemos dos ya con bronquitis, no vamos a querer tener más, con tratar de ir, como es un piso, algo viral seguramente, lo podemos evitar por medio del contagio bucal, por medio de uso de movidón, cada uno de ellos ya se botellan. Y estas las conservamos hasta el último día de entrenamiento. ¿Está claro? No quiero tener un caso más bronquitis. Mientras tanto, en Buenos Aires se confirmaba la identidad del jugador que estaba de regreso, Wilson Severino, el artillero histórico del Marrón del Oeste. Nunca me fui, ¿saben qué? Me dieron a préstamo la temporada pasada, se cumplió el préstamo y ahora de nuevo a casa. Con algunas nanas que quedaron del campeonato pasado, se llevaban instancias importantes y quedaron muchas secuelas de ese esfuerzo. Sin embargo, habría que esperar para volver a ver al hombre del gol en las canchas, ya que se debía recuperar de una operación en los meniscos. La última vez que nos vimos, tenían 99 goles en Atlas y puntos suspensivos. Sí, bueno, la última vez que nos vimos, tenían 99 y puntos suspensivos. Ahora volvimos por los puntos suspensivos. En Benito Juárez y aún antes del amanecer, los jugadores ya estaban preparados para iniciar otra intensa jornada de trabajo. Veníamos corriendo por el caso de Frío para llegar un poco más temprano acá al gimnasio y estar un poco más calentitos. Quien no paraba de arengar a los jugadores era el encendido Sergio Rocha. Vamos muchachos, que las novias ya llegaron de bailar y ustedes entrenando. Vamos, vamos. Hay que trabajar y que está motivado. Hay que levantar el ánimo de los muchachos. Tienen que agradecer, porque hay mucha gente que no puede entrenar porque está postrada en una cama con una enfermedad. Ellos son gente sana y tienen que disfrutar de entrenar. Es un ejemplo. Cada movimiento que hacen va dedicado a cada uno de los que no se pueden levantar de la cama. Lo que yo rescato mucho y valoro es la predisposición del equipo. La predisposición fue 100%, fue terrible. Por la tarde, todos respondían a las órdenes del guía de Atlas, que ya estaba recuperado. No hay que dejar llegar allá, no hay que dejar pasar el arquito, no hay que dejar atacar. Estamos con tren en el fondo, o sea que hay que volcar la cancha y hay que cerrar allá, Luis. No corran los que son cuatro atrás de la pelota. Allí también, dale. Dale, no la pierdas, no la pierdas. No la pierdas. Suban el ritmo, suban el ritmo, bien. Muy buen laburo. Un laburo de toque, ¿no? Presión. No sé, pero corrí como loco. Pero mediando la pretemporada, el incansable Ricardo Canepa llegaba para presenciar un partido amistoso. ¿Cómo la azota, Ricardo? Bárbara. En su pista, el trato más rico que gano. Si no para, no, ya el técnico me dijo que no, porque no quiere, que nadie se enferme. Y no se enferme ni se lastime, no saltamos. Jogando que pare un poco, a ver si pueden jugar o chispos. Se largó ahora un poquito, vení. Sin embargo, las intensas precipitaciones obligaban a suspender el encuentro. Cuatrocientos y pico kilómetros de tropeo. Las bajas temperaturas no daban tregua y los jugadores se sorprendían ante la helada que había dejado su rastro en el césped. Siete de la mañana, con nieve, es algo diferente. Todo lo que es diferente es algo nuevo y lo nuevo motiva. Atlas se encuentra con el invierno más crudo y más frío de la historia, de la localidad. Y bueno, el hecho de haber cambiado destino por una cuestión climática, al final terminaba saliendo al revés. Pero bueno, esto es Atlas y siempre las cosas se resuelven de esta manera. Siempre hay una sorpresita más. Te pegaba en los huesos, bueno. Era una cosa de loco. El frío era mucho más que intenso, pero allí siempre prevalecía el calor de los guerreros. Para coronar las intensas jornadas de preparación en Benito Juárez, Atlas participaría en el triangular telequino. El ganador del triangular, que es estilo europeo, va a llevarse el premio telequino, que son estas remeras y estas gorritas de telequino. De esta forma, los discípulos de Zulaica se enfrentarían a Gimnasia de Tandil y al Club Loma Negra de Barker, la ciudad anfitriona. El buen trabajo realizado a lo largo de una intensa semana se evidenció en esta competencia donde Atlas se impuso en ambos encuentros y mantuvo su arco en cero. El equipo empezó a mostrar allá lo que veníamos trabajando. Me sorprendió gratamente. Esperaba algo así, pero realmente hasta te dirías que hasta superó mis expectativas y confío 100% en el equipo. Cuando la pretemporada ya estaba llegando a su fin, la intendencia de Benito Juárez había organizado un asado para agasajar a los gladiadores del balón. En nombre del Club Atlético Atlas, muchas gracias por esta hermosa semana. La vez anterior, cuando estuvimos acá, llegamos a la final. Así que gracias, Julio. Muy contento que estén en Benito Juárez. Espero que la estén pasando bien, que la estén disfrutando esta pretemporada. Y bueno, la verdad que espero que el año que viene podamos volver a realizar este encuentro en Benito Juárez. Porque estamos convencidos que no es un gasto, que es una inversión. Y en esa manera vamos a ir trabajando. Y la verdad que es una alegría de que estén una vez más en Benito Juárez. Bueno, y el desafío que ustedes vendan atrás. Gracias, Julio. Bueno, se acabó la pretemporada. Vamos a casa. Llegaba un punto en que todo el trabajo hecho se transformaba en una gran ansiedad porque todo el mundo no veía la hora de que empezara el campeonato. Y un poco de comprobar, de llegar a la hora de la verdad, ¿no? De comprobar si todo lo que se estaba viendo en los partidos amistosos se podía plasmar en los partidos por los porotos, como se dice en el fútbol comúnmente. O sea que eso generaba gran intriga. No se veía la hora de que el campeonato empezara. Después de dos meses de incansable trabajo y con Wilson Severino ya incorporado al plantel, este grupo de 28 hombres se preparaba para el gran debut. Por fin, los dirigidos por Daniel Zulaika entrarían al campo de juego.